Hola nuevamente estoy con ustedes ahora para compartirles un fichero de preescolar para trabajar matemáticas son 77 fichas en total actividades juegos donde vamos a trabajar concepto de número geometría y medición voy a mostrarle algunas fichas algunos ejemplos para que ustedes puedan ver cómo van a trabajarlo en el nivel de preescolar así que vamos para primer grado la ficha número 1 concepto de número primer grado de preescolar vamos a revisar otra ficha concepto de número segundo grado vienen las actividades el conocimiento la habilidad del material la descripción y alguna variante y nos ilustran con un ejemplo vamos a revisar ahora una ficha para tercero de preescolar seguimos con el mismo concepto de número es la ficha número 23 con los mismos elementos ahora vamos a revisar uno de geometría para primer grado de preescolar que es la ficha número 10 vamos a revisar otra ficha ahora para segundo grado geometría que forme figuras son los elementos que tienen cada una de las fichas vamos a trabajar ahora con una ficha de tercer grado para geometría no vienen en orden ustedes van a seleccionar cada una de las fichas y las van a integrar dentro de su planeación vamos a revisar una ficha de medición para primer grado cuál es más largo cuál pesa más y nos dan algunos materiales como propuestas estos materiales nosotros tenemos que adaptarlos a nuestro contexto uno de medición para segundo grado de preescolar y por último les voy a mostrar una ficha para medición para tercer grado de preescolar por parejas por filas etc en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan descargar hasta pronto